Un saludo para todos nuestros seguidores y hoy hablaremos sobre turismo académico en emprendimiento sostenible y negocios verdes en la Amazonía, una zona que definitivamente ha sido tan afectada por la deforestación y es que esta deforestación también tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente. Hoy vamos a hablar con Julio Andrés Rosso, el exfundador de Amazonía Emprende Escuela Bosque. Bienvenido a Esterefónica Julio Andrés. ¿Cómo vas Joana? Pues muchas gracias por permitirme hablar sobre lo que más me gusta, sobre mi pasión, que es justamente esto lo que está haciendo allá Don Elí y el abejeron Felipe, que es rescatar semillas de especies nativas de la Amazonía, germinarlas, traerlas aquí a los viveros y después ir a los terrenos de las familias aquí en la Amazonía para restaurar sus terrenos que han sido degradados por la deforestación. O sea que, pues, para mí es una gran alegría poder compartir mi sueño. Claro que sí, Julio Andrés. Bueno, como lo mencionaba hace un momento, la deforestación tiene definitivamente muchos impactos negativos para el medio ambiente. Uno de ellos, digámoslo así, que es esa pérdida del hábitat de millones de especies, ¿no? Digamos también que 70% de los animales y las plantas que habitan estos bosques no pueden sobrevivir definitivamente por lo que sucede la deforestación y es destruir este medio. ¿Qué está pasando en los bosques de la Amazonía? Pues, Joana, y no solamente los animales, la fauna. Si yo te pregunto a ti, ¿de dónde viene el agua que consumes ahí en Bogotá? Supongo que estás en Bogotá, ¿no? Yo estoy seguro que la primera respuesta que me vas a decir es de Chingaza, ¿no? Del páramo. Pero Chingaza es solamente una parada durante el camino del agua porque realmente pues el agua viene de más allá y ese más allá es de estos bosques de la Amazonía. Sin estos bosques no habría este ciclo del agua, no volarían millones y millones y millones de litros de agua hacia el norte, no chocarían con la cordillera, no serían atrapados por el ecosistema de páramo y no llegaría el agua a una ciudad como Bogotá. O sea que esto no es solamente cuestión de los animales, de la fauna, del árbol, del oxígeno, del carbono, sino también esta es una discusión de seguridad alimentaria, de productividad, de supervivencia, de mirar qué es lo que va a pasar en un futuro si no hay Amazonía, cómo va a cambiar el clima, qué migraciones van a haber, qué problemáticas sociales van a haber, ¿no? Entonces es una complejidad que va más allá de un árbol y eso es importante contarlo y eso es importante apreciarlo e internacionalizarlo como ciudadano. ¿Por qué? Porque mira que me parece muy 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 particular cuando las personas me dicen en Bogotá o en Bucaramanga o en Medellín, pero yo qué puedo hacer si yo estoy acá en Bogotá o en Bucaramanga o en Medellín, pues podemos hacer mucho, ¿no? Y cuando tú dices que hacemos turismo de naturaleza, turismo académico, esa es una primera forma de hacerlo. Yo llegué acá como turista, me enamoré de esta tierra, yo soy bogotano y mira, me quedé con y conocí a un equipo tremendo acá y estamos generando valor. Entonces eso es lo que te ofrece también el turismo con propósito, que es conectarte con un territorio donde que necesita de las soluciones de todos. Así es, definitivamente necesidad de las soluciones de todos, porque como usted también lo mencionaba, es una complejidad, ¿no? Y que tristemente la deforestación también afecta al país y bueno, todos los países que están vinculados con la Amazonía. Y lo más claro también, Julio Andrés, podríamos decir que también de este panorama, ¿no? Y de este problema es que no se mira muchas veces de manera integral, ¿no? Y no se entiende tampoco esa compleja relación que tiene la pérdida de los bosques, su biodiversidad, ¿no? También con la economía y también el bienestar de las poblaciones que hay en estos lugares, ¿no? Y también podríamos decir que el desafío también que tiene el Estado, el nuevo gobierno también, la sociedad, en buscar cuáles son las medidas necesarias para hacerle frente a esta peligrosa situación. Así es, así es. Sí, es una complicación. Son varios desafíos que se reflejan en qué? En pérdida de bosques, por ejemplo, Caquetá pierde en promedio 30.000, 32.000 hectáreas de bosque cada año. Hay esfuerzos institucionales, no se debe desconocer, pero todavía hay insuficiencia, porque necesitamos ser más del sector privado, la ciudadanía, contribuyendo a la restauración, a la protección de los bosques. ¿En qué más se refleja? Pues en que se siga repitiendo ese círculo vicioso de producir, producir, producir a lo tradicional, y con eso me refiero seguir en modelos de ganadería extensiva, no empezar a implementar, por ejemplo, modelos de ganadería silvopastor y ganadería sostenible, que pues que logran generar ese balance entre el objetivo económico que puede tener un finquero y pues también impactos ambientales que pueden generar en su territorio, ¿no? Pero, como te decía, va mucho más allá. Mira, cuando las personas en el territorio, por ejemplo, personas como Don Elí, que está allá atrás, ahí lo ves, una persona que lleva años y años y años rescatando semillas de los bosques para que no se pierda esta biodiversidad. Don Elí lo hace por pasión, pero pues también tiene que ser rentable para él, ¿sí? Porque, pues uno, solamente el árbol no ha, no podemos ser tan idealistas, ¿no? Entonces, si no logramos generar incentivos económicos para las comunidades locales, para las familias, para personas como Don Elí, pues conservar va a ser una utopía y restaurar va a ser mucho más utópico aún. Entonces, termina siendo una discusión de qué, o alrededor de la pregunta es, qué alternativas de emprendimiento de negocios verdes sostenibles podemos generar en estos territorios para que los habitantes del territorio tengan incentivos para ver en el bosque un valor y no un estorco. Bueno, y digamos esta, Julia Andrés, estas alternativas de negocios verdes de las cuales, pues ya mencionaba, la escuela, digamos, bosque, aquí yo veo que hay como muchas ramas, ¿no? Está el trabajar en la escuela, están los campamentos voluntarios, las capacitaciones empresariales, ¿cómo, digamos, nació toda esta iniciativa, ¿sí? De la Amazonía Emprende. Pues lo primero fue contándome, mira, yo hoy tengo 40 años, pero esto viene desde que tengo 8 años, a los 8 años, por primera vez en el colegio fui a un bosque y me enamoré del bosque, yo veía aquel man en aquel entonces, el guía, como se trepaba los árboles y yo decía, pucha, no sé, yo quiero ser como este loco. Y desde ese día yo dije, yo quiero tener algún día un bosque y bueno, 32 años después, bueno, ya tengo la escuela bosque en un terreno de 30 tallos donde estamos conservando y restaurando ese predio, como un ejercicio demostrativo. Pero después de eso y de estudiar estos temas y empezar a trabajar, yo pues trabajé desde el escritorio, desde Bogotá, desde el computador, en temas ambientales y la verdad me sentí muy frustrado en aquel entonces porque, pues porque, ajá, ¿no? Terminaban siendo soluciones en Excel y en el 2018 tomé la decisión de venir al territorio por primera vez, rompiendo prejuicios, porque si yo le pregunto a cualquier persona qué piensa sobre Caquetá, las personas van a tener una opinión, una percepción negativa y yo tenía esa percepción. Vine acá por primera vez, caminé 400 kilómetros entre San Vicente, El Caguán y Mocoa, entre el 2 de febrero y el 26 de febrero del 2018 y comprendí la problemática, comprendí por qué se deforesta, cómo se siembra coca, cómo se produce pasta de coca, por qué se deforesta, cuáles son las necesidades de la comunidad y yo dije, hombre, yo no puedo devolverme al Excel, yo tengo que hacer algo y tomé la decisión de venirme de Bogotá aquí a montar Amazonía Emprendez Corabosque y ahora estoy feliz porque el hecho de que yo pueda dar esta charla con ustedes y compartir. Se explica que hay un equipo de trabajo que está metiéndole la ficha con toda a varias cosas, a la construcción de la escuela, a la construcción del tejido social con familias y bueno, yo me dedico a charlas y compartir la historia con ustedes. Bueno, además muy interesante lo que menciona Julia Andrés, digamos de ver realmente esa realidad, ¿no? Porque uno, sí, uno se imagina cuando hablan de Caquetá, uno se imagina el conflicto armado y todas estas situaciones, ¿no? Cuando usted llegó finalmente, ¿cómo pudo entender todo esto, no? De la deforestación, por qué hay deforestación, por qué se siembra coca, qué es lo que pasa allí en este territorio. Pasan muchas cosas y no quiero ser minimalista, pero muchas de las cosas se explican por el factor dinero, ¿no? Cuando tú produces dos hectáreas de plátano, cinco de maíz, tienes cincuenta gallinas y no puedes sacar esos productos a la clase de mercado más cercana y si lo logras hacer te dan un 20% menos del dinero que fue el costo de producción, pues, hombre, ahí es donde empiezan a aparecer otro tipo de alternativas no lícitas, tentadoras, que te dan una promesa de mejorar tus ingresos por cien. Entonces, pues, es la historia de Colombia, sí, es la historia de Colombia de los últimos 30 años, alrededor de los cultivos ilícitos ahora de la minería local. Entonces, ahí la pregunta es, pues, ¿cómo logramos generar alternativas de ingreso que sean responsables, que sean eficientes, que sean ambientalmente coherentes con lo que es este territorio? Es que miércoles, Giovanna, tenemos el Chiribiquete acá, tenemos el Parque Tenigua, tenemos el Parque Nacional Macarena, está aquí cerca en el Meta. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces de generarle valor a los bosques como lo están haciendo otros países? Entonces, esas preguntas a mí me dañaron la cabeza para bien y yo dije, pucha, esta caminata que fue en febrero de 2018, no solamente puede ser una caminata de hippie de los 70, sino tiene que ser el insumo que me permita a mí empezar a tomar acción. Y yo creo que eso es lo que inspira Amazon Emprende Escuela Bosque, con los visitantes Acción. Así como se me dañó la cabeza a mí, a mí me da alegría saber que hoy María Isabel, que vino hace tres veces, o que Diego, que vino hace cuatro meses, tienen la cabeza dañada y están haciendo emprendimientos relacionados con la conservación de la Amazonía. Y hay algo que también me llama mucho la atención, ¿no? Con esa, digamos, toma de acciones y Amazonía Emprende, digamos, tiene esas tres maneras para conservar la Amazonía, ¿no? Y una de ellas es turismo regenerativo en la escuela Bosque, otra de ellas es compensar la huella de carbono y también están, digamos, esos emprendimientos, ¿no? Con mujeres. Empecemos hablando sobre, digamos, esta huella de carbono con Amazonía Emprende, que digamos que es ese modelo que ustedes tienen de reforestación y restauración comunitaria. Sí, bueno, pues hoy en día el discurso del cambio climático en estos grandes escenarios a nivel mundial, la COP 21 en París, ¿sí? Todo lo que se habla a nivel mundial se está aterrizando a nivel nacional y cada país tiene metas de reducción de gases de efecto invernadero y cada país va llevando a los sectores productivos, a las industrias, a las empresas y también a los individuos, a ti, a mí, a nuestros familiares, a compensar nuestra huella de carbono, es decir, el impacto que hemos generado nosotros a partir de nuestros hábitos de consumo y de producción medido e interpretado en gases de efecto, en emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando uno comprende que hay esta tendencia, que hay esta voluntad de compensar la huella de carbono, una de las grandes maneras es haciendo inversiones sociales de impacto en territorios en donde hay bosque, en donde hay vida, en donde hay motivos por conservar, por cuidar, como la Amazonía. Entonces, cuando nosotros comprendimos eso, dijimos, bueno, vamos a trabajar con las comunidades porque esto no es cuestión de que un rolo estudie una maestría y vino acá al territorio, no. O sea, si esto no se hace con Don Eli, con el Avejero Felipe, con Doña Clara, con las asociaciones de mujeres, con... esto no funciona, porque en últimas es en los predios de ellos, en los territorios de ellos, en donde se compensa. Nosotros somos articuladores, capacitadores, nos encargamos de dañarle la cabeza a las empresas, a los ciudadanos, por eso agradezco este medio porque me permite seguir cumpliendo mi misión para que las personas digan, sí, voy a compensar mi huella de carbono. Entonces, por ejemplo, acá, si ven el carro, ahí hay unos árboles que hemos dejado aquí en germinación y crecimiento cerca de ocho meses y ya están listos para ser sembrados. En un proceso de restauración en el predio de Amazonía Emprende Escuela Bosque. Entonces, para mí es fascinante este mundo, para mí es fascinante ver cómo cada día más y más empresas, más y más individuos vienen, hacen turismo regenerativo, aprenden con Don Eli, con el Avejero Felipe, aprenden sobre las abejas, la importancia de ellas en la conservación de la conservación de los bosques y a partir de ello empezamos a montar proyectos, ideas, emprendimientos que permitan escalar el impacto. Y con respecto, digamos, a la Escuela Bosque, bueno, porque se teletrabaja, por decirlo así, ¿de qué manera las personas interesadas pueden hacerlo o, bueno, se teletrabaja o uno también puede estar allí en este lugar? ¿De qué manera, digamos, se hacen estos campamentos en emprendimiento sostenible y también este voluntariado? Pues, el primer paso es entrar en contacto y ahí nosotros creo que le estamos cogiendo el tirito a manejar el Instagram, nos ha ido muy bien, la gente se suma, se engancha con las historias, ver los videos de Don Eli, del Avejero Felipe, de Doña Clara, de Amativa. Entonces, en arroba Amazonía Emprende por Instagram, ese es el punto de entrada. Y ahí vamos comunicando campamentos de cinco días, campamentos de tres días, en emprendimiento sostenible, en turismo regenerativo, en restauración de ecosistemas, bueno, esto termina siendo una mezcla entre generación de conocimiento, compartir conocimiento, recochita, porque, hombre, esto no tiene que ser aburrido, recochita, meterse al río, comer comida amazónica, la vez pasada vino Darío y se comió un mohojoy, que es la larva del cucarron, esa que parece una chiza, por allá hay un video rodando, hombre, el hombre disimuló, pero se la comió y le supo, bueno, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias son las que se viven durante los campamentos acá, las personas, también es fascinante, en este momento hay cuatro personas que vinieron, que vinieron a teletrabajar, pues, normal, como si estuvieran en sus casas de ocho de la mañana a cinco de la tarde, teletrabajan, con buen internet, bien cómodos, cocinamos juntos y por las tardes hacemos una siembra o limpiamos las colmenas o recogemos hojarasca para hacer el abono para el otro día y cocinamos juntos y, bueno, de eso se trata. Y con toda esta participación de personas, Julio Andrés, también vemos que hay muchos jóvenes, ¿no?, comprometidos con el medio ambiente, vemos a Greta, vemos, digamos, muchos jóvenes, ¿no?, que tienen cierta influencia también en los más pequeños. ¿Allí en Amazonía emprende que tanta participación de los jóvenes hay? Pues, mucha, mucha, y este es el grupo objetivo justamente porque ese carretazo de que los niños son el futuro, pues, hombre, es que es cierto, que no es un carretazo, sino que es la verdad, ¿no? Por ejemplo, estamos ahorita en junio, en agosto empieza la primera cohorte de la escuela de niños abejeros, que es allá en la vereda, ¿sí? Y son cinco niños, son Sebastián, Felipe, Milena, Pedro, y se me escapa el último número, pero son cinco niños que van a ser los primeros estudiantes de la escuela de niños abejeros y cada quince días van a estar comprendiendo por qué las abejas son importantes para el bosque, por qué las abejas comen tal o tal polen y no el otro, cómo ayudan a tal especie forestálico, ¿no? Y de eso se trata de empezar a generar cultura en ellos, de tal manera que cuando ellos lleguen a sus parcelas no vean en estos árboles un estorbo, como es lo que sucede hoy en día, sino que vean una oportunidad. Definitivamente una oportunidad porque se aprende de las abejas, el hecho de sembrar y, por supuesto, de cómo rescatar una semilla, ¿cómo es eso, Julio Andrés? Pues es un proceso complejo porque es un proceso de, primero que todo, es, se trata de identificar árboles semilleros. El problema, o sea, el reto que tenemos ahorita en restauración a nivel mundial no es de sembrar árboles, porque es que tú puedes poner en una hectárea mil árboles de la misma especie, cuando en la vida real en una hectárea pueden haber quinientas, trescientas especies, o sea, hay biodiversidad. Y el reto es poder encontrar, rescatar, proteger y en nuestro megavivero, que es un santuario de especies nativas, nos estamos dando la tarea, primero, de identificar esos árboles semilleros y eso significa recorrer los bosques, hablar con los dueños de esos pedidos, decirle, hombre, ese árbol que usted tiene ahí vale oro. En todo sentido, en todo sentido, usted puede recolecar la semilla y vender esa semilla por un millón de pesos al final de la temporada, o sea, ¿por qué lo va a tumbar? O sea, no lo tumbe porque ahí hay un aminador, y es un aminador porque nos permite multiplicar esa cantidad de, esa especie en específico, en otros territorios que tengan, pues naturalmente que sean también amazónicos, ¿no? Que sean de la región, que sean territorios de la región. Se trata de venir y traerlos aquí a un vivero, ¿sí? Traerlos aquí a un vivero, cuidarlos, protegerlos, pues consentirlos, ellos tienen mucha, son perceptivos, ellos perciben la energía, ¿sí? Verlos crecer, a ver, aquí están, miren, verlos crecer, llevarlos así de 40 centímetros, ya siembra, porque ya están fuertes, ya resisten el sol, resisten estos aguaceros tremendos que caen aquí en la Amazonía. Entonces, es un proceso que toma tiempo y que va más allá de la típica foto de Instagram, de coger el árbol, sembrarlo y desaparecer. A mí me frustra ver muchas siembras y regresar los tres meses y ver chamizos, árboles muertos, ¿sí? Porque nadie los cuidó. Entonces, ahí es donde volvemos a unir el tema de, de, de las familias. Si hay una familia con incentivos, comprometida, que quiere cuidar el árbol, pues ese árbol va a crecer. Y con respecto a eso que menciona sobre los árboles muertos, ¿no? Porque también cuando hay temporada de lluvias o esos aguaceros, como usted los menciona, que hay en la Amazonía, digamos, seguramente también hay algunos árboles que ponen en peligro, ¿no? Se ponen en peligro porque se caen. ¿Cuál es ese procedimiento o ese proceso que ustedes hacen con ellos? Pues, eh, inicialmente en nuestra escuela bosque hay muchos árboles que, que han muerto por causas naturales, porque les entró el gorgojo y, y murieron desde adentro, o sea, ya son cocos, eh, y por ende no están capturando carbono, sino simplemente un tronco ahí, eh, o a otros árboles que debido a, a los años al viento y al agua, pues se cayeron. Entonces, eh, cuando uno pide un permiso, eso hay que hacer un procedimiento, ir a la autoridad ambiental, a la CAR, solicitar un permiso y decir, quiero aprovechar este árbol para construir mi casa, para mejorar mi baño. ¿Por qué no? Eso no es deforestar, eso es aprovechar un recurso que uno tiene ahí en su finca, en su predio, eh, pues con el objetivo de, de, de mejorar el estilo de vida. Otra cosa es un árbol grande, un árbol, eh, vigoroso, un árbol joven y tumbarlo. Pero eso sí no se debe hacer, ¿no? Eso sí, eso sí no es correcto. Bueno, ahora quiero preguntarle también sobre esos, eh, o ese apoyo, ¿no? A las mujeres emprendedoras campesinas también, que de una u otra manera, Julio Andrés, han estado, o han sido víctimas del conflicto, población indígena, mujeres rurales, y bueno, todas estas mujeres emprendedoras campesinas, eh, hablemos sobre esa asociación de mujeres emprendedoras cimientos del hogar. Pues son las mujeres que más admiro, eh, aquí en el territorio, sin querer decir que no las admiro a todas, claro que sí, pero para mí, en específico, estas mujeres en el doncello Caquetá son un ejemplo de tenacidad, también un ejemplo de emprendimiento, de que nunca es tarde para emprender. Su líder, Clara Hoyos, empezó a los 42 años, y hoy tiene mujeres que le creen, que confían en ella, y que nos ha permitido a nosotros, eh, hacer también nuestra parte, sumarnos, ayudarles a ellas con estrategias de marketing, de comunicación, en conectarlas con compradores, ¿no? O sea, pero la parte dura la hacen ellas. Son mujeres que, eh, de nuevo minimizando el discurso, que cuando están empoderadas económicamente, es decir, cuando tienen su propio dinero y su independencia de dinero, pues, eh, sus maridos, porque, pues, no podemos desconocer que el machismo en nuestro país es grande, y en la zona rural es grande, pues cuando esto sucede, sus maridos no tienen, eh, o disminuyen más bien los motivos para que ellos, eh, las traten mal, las golpeen, sí, las manipulen. Eh, entonces, por eso, eh, nuestra meta es, pucha, eh, lograr junto con ellas, eh, aumentar sus ingresos de tal manera que ellas, ya siendo empresarias del sector rural, puedan motivar a muchas más mujeres que siguen perdidas ahí en sus casas. Eh, y yo creo que eso no debe ser así. Me gusta mostrar estos ejemplos, me gusta mostrar el ejemplo del abejero Felipe, un joven de 30 años, a quien conocí hace 3 años, y que a diferencia de muchos otros jóvenes, me decían, yo quiero irme a Bogotá, a Medellín, ¿hacer qué? No, ni idea, pero me quiero ir, ¿sí? ¿Qué boleta trabajar en el campo? Todo lo contrario, Felipe el abejero dijo, eh, yo acá me quedo, yo quiero trabajar con las abejas, yo quiero trabajar con la Amazonía, y cuando yo me encuentro con este tipo de personas, yo digo, pucha, esta es la gente con la que yo quiero aprender y trabajar. Y que vale la pena visibilizar. Además que me llama mucho la atención el proyecto que él tiene, el de las abejas, porque, bueno, o sea, esto de ese propósito, ¿no? De criar, de reproducir abejas meliponas sin aguijón, ¿no? Para que ellas, digamos, contribuyan a este proceso de polinización, porque las abejas también son muy importantes para la seguridad alimentaria. Así que, es un gran proyecto, y es un gran proyecto también que se está apoyando por Baki. Sí, 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 qué bien que hayas visto la Baki. Sí, de nuevo, porque, pero mira que, ahí yo quiero hacer una explicación de comunicación. A mí, con toda sinceridad, a mí me molesta un poco cuando me dicen, voy a apoyar su proyecto. Entonces, yo les digo, no, ustedes no están apoyando mi proyecto. Cuando me dicen, voy a apoyar su proyecto, yo digo, no, hombre, es que usted está contribuyendo a cuidar lo que es de todos, lo que es suyo también. Nosotros somos un medio. Nosotros somos un canal y un instrumento. Este no es mi proyecto. Si esto fuera un emprendimiento tradicional que solamente se enfoca en los temas económicos, pues, esto sería otro cuento, ¿no? Esto es una distribución de ingresos económicos para poder distribuir valor, valor para todo. Entonces, cuando yo le digo a una persona que dona por Baki, yo le digo, usted está donando para que usted siga teniendo agua en su casa, en Bogotá. Entonces, es un beneficio para todos. No es un beneficio propio de un equipo emprendedor aquí en Caleta. Muy, pero muy interesante, además, sí, contribuir, no apoyar, porque definitivamente siempre contribuimos en mejorar, en que todo, digámoslo así, siempre pueda evolucionar de la mejor manera. Además, lo que ustedes hacen, aseguran empleos, emprendimiento sostenible apadrinado, 550 estudiantes capacitados en 2021. ¿Cómo es esto? Pues, esa es nuestra meta, esa es nuestra meta, y muy a pesar de la pandemia, muy a pesar del paro, todos los días estamos generando una semilla de inspiración, haciendo una charla, haciendo una capacitación, haciendo una auditoría con alguien aquí en el territorio para cambiar esa mentalidad. Muy a pesar de la pandemia del paro, ya nos han visitado cerca de 83 personas de Bogotá, de Medellín, de Cali, y eso nos pone contentos porque son personas que se conectan con esta causa y que se suman a esta causa. Julio Andrés, ¿qué tienen que hacer las personas que quieran, digamos, ser parte de Amazonía Emprende? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo pueden, digamos, participar, inscribirse? ¿Tiene, digamos, algún costo? ¿Cómo es todo este proceso para las personas que quieran ser parte de la conservación del pulmón del mundo? Lo primero es entrar en contacto, arroba Amazonía Emprende en Instagram, nuestra página web www.amazoniaemprende.com, pero movemos mucho el Instagram, todo el tiempo nos está gustando mucho este tema de Instagram, Amazonía Emprende. Segundo, pues conocer las ofertas y las posibilidades que tenemos, los campamentos que hacemos, los puentes festivos, por ejemplo, ahorita este fin de semana hay un campamento, el 17 al 20 de julio hay otro campamento, en agosto hay otro campamento. Y tercero, comprender, comprender que sí, sí, esto tiene un costo, esto vale, esto es una inversión, porque es que uno no puede restaurar a punta de likes, uno no puede restaurar a punta de hashtag, salvemos la Amazonía, esto vale la plata, yo tengo que asegurarle, miércoles, yo tengo que asegurarle ingresos a don Elif, porque él se ha roto el lomo cuidando esos árboles durante ocho meses, y eso vale plata. Entonces, cuando una persona me dice, voy a ser voluntariado, pero págame, yo le digo, no hermano, aquí está haciendo voluntario y metiéndole todo, la ficha, la energía, el lomo y también dinero. Y nosotros somos muy transparentes, les decimos en qué invertimos ese dinero. Bueno, Julio Andrés Rosso, fundador de Amazonía Emprende, también es columnista de revista Dinero en Negocios Verdes, y caminó 400 kilómetros por la Amazonía en 22 días, entrenando a los jóvenes locales para que luchen contra la deforestación. Gracias un poco por acompañarnos en Estereofónica, y por esta gran labor definitivamente que usted hace con el medio ambiente, ese compromiso que tiene y esa pasión definitivamente que se le nota. No, Joana, pues más bien te hago la pregunta, ¿cuándo te espero para el campamento de agosto, el de septiembre, el de octubre? Que no pase este año, ¿no? Seguramente estaré por allí, porque también me gusta mucho el medio ambiente, y bueno, siempre trato de contribuir y aportar un poco de lo que puedo saber, lo que puedo conocer al medio ambiente. De eso se trata, muchas gracias por este espacio y por permitirme dañar la cabeza en positivo a personas que escuchan este programa. Gracias, Julio Andrés, un abrazo. Un abrazo. Listo, Mau. Salió bien. Sí, salió bien, chévere. Muchas gracias. Listo, bien. Gracias a ti. Me encanta mucho el paisaje que tiene de estar allí. Julio, tienes el micrófono abierto para que hables de la entrevista, o sea, como para que presentes Amazonía Emprende y todo lo que vamos a hablar ahorita de la entrevista, e invites a la gente a que vean tu entrevista aquí en Esterefónica. Para eso es este momento. Ah, bueno. Dame un ejemplo de cómo lo debería decir, y yo le digo con mis palabras. Por ejemplo, hola, soy Julio Andrés Rosso de Amazonía Emprende y les quiero invitar a que vean mi entrevista en Esterefónica porque hablan esto, esto y esto y esto y vengan a Amazonía Emprende, por ejemplo. Perfecto. Listo. Uno, dos, tres. Hola a todas y todos los colombianos. Bueno, yo soy un apasionado por la Amazonía y por eso me vine aquí a Caquetá a contribuir a restaurar y a conservar estos bosques. Soy Julio Andrés Rosso y tuve la oportunidad de hablar con mis colegas de Esterefónica acerca de este gran propósito, de esta gran meta que tenemos de restaurar ecosistemas degradados por deforestación, de hablar sobre cómo las colombianas y los colombianos se pueden unir a esta causa por medio del turismo regenerativo, por medio de nuestros campamentos. Así que no se pierdan esta rica, nutrida y muy ambiental charla que acabamos de tener aquí en Esterefónica. Queda, gracias. A ustedes muchas gracias. ¿Ustedes me pueden mandar el podcast, por favor, el link? Sí, claro, cuando lo tengamos ya publicado, te lo pasamos el link. ¿Ustedes me pueden mandar el podcast, por favor, y por favor,